Buenas noches, soy Graciela y desde las siguientes instituciones, Museo Interactivo Costa Ciencia, conjuntamente con Astro Amigos Concepción del Uruguay, Astro Amigo Colón, Grupo Urania de Concordia y el auspicio de UNESCO, le damos la bienvenida al primer seminario sobre Astrofotografía Luz del Pasado y en el marco del Día Internacional de la Luz que se celebra todos los 16 de mayo para el aniversario del funcionamiento del primer láser y con el objeto de impulsar la difusión de las ventajas de la investigación y utilización de la luz. Ahora, se preguntarán cómo se articula este seminario con un museo. Bueno, brevemente les comentamos que Costa Ciencia pertenece al Ente de Gestión Costanera y UTN de la Ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos, y se lo concibe en poner a disposición de la población programas y productos de divulgación científica. Concebimos a Costa Ciencia como un laboratorio y un juego en donde se puede interactuar sobre diversas temáticas como electricidad, óptica, energía, matemáticas, biología, etc. Con todo este cúmulo se va creando un espacio lúdico de libre exploración y de apasionantes descubrimientos para el visitante. Otro aspecto básico del museo es la oferta de variadas actividades como talleres, capacitaciones y seminarios como el que se va a desarrollar. Bueno, antes de terminar, les solicitamos autorización para formar un grupo de WhatsApp para poder comunicarnos con ustedes y remitir el material. Y ahora sí, a continuación, los dejo con los disertantes, nuestros astroamigos Leo, Cacho, Brian y Carlos. Que los disfruten. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Graciela. Adelante, Cacho. Bueno, en primer término, agradecer al Museo Interactivo de Costa Ciencia de Concordia el habernos invitado a ser parte de este programa organizado para conmemorar el Día Internacional de la Luz. Destacando la importancia que ha tenido y tiene la luz para el desarrollo de la humanidad y teniendo en cuenta que es un fenómeno natural. Tiene espectacular, digamos, son los objetos que podemos ver a través de la luz. Y la astrofotografía es un medio de perpetuar, compartir y estudiar esas imágenes. Yo voy a intentar una breve introducción haciendo referencia al origen de esa luz que va a terminar dándonos en el monitor de la computadora una imagen. Existen distintos procedimientos, distintas formas, distintos dispositivos, equipos para hacer astrofotografía. Nosotros vamos a utilizar un telescopio y una cámara refle montada a través de un anillo adaptador al portaocular. Se puede hacer astrofotografía. Después Brian va a profundizar y va a entrar en cada uno de estos temas, de estos detalles que tienen que ver directamente con los dispositivos, con los accesorios. Se puede hacer astrofotografía con un celular, con una cámara directamente. Y lo mismo estos equipos a través del telescopio. Y con el agregado muchos accesorios para lograr distintos objetivos. Como decía, la cámara va a estar directamente acoplada al portaocular. Y eso significa que la luz se inicia directamente en el sensor de la cámara. No va a haber ningún accesorio óptico intermedio. Y a eso se le llama a foco primario. Precisamente porque la luz, los fotones, si bien a través del telescopio, se dirigen directamente al sensor de la cámara. Elegimos para capturar una imagen de la negrosa de Carina. Está a unos 7.500 años de distancia de nosotros. En la constelación de la Quilga. Ahora Leonardo les va a mostrar, a través de un software que utilizamos mucho, dónde está ubicada esta nebulosa. ¿Qué es la nebulosa? Ahí se está viendo que está en la cercanía de la Cruz del Sur. Más o menos, como para tener una idea, qué sector del cielo, ahí se ve la Cruz del Sur. Para tener una idea de a qué zona estamos apuntando. Este es el software, este es Telarium. Y lo usamos frecuentemente para orientarnos, para ubicar objetos. Incluso se puede manejar el telescopio desde el mismo programa. Listo, seguí nomás, Cacho. Bueno, Leo. Se está viendo, sí, la pantalla. Sí, sí, perfecto. Perfecto, muy bien. Para esta, en realidad va a ser una muy breve historia de los botones. Para tener y entender un poquitito por qué decimos que estamos observando el pasado, que estamos mirando el pasado. Vamos a ver dónde y cuándo se originan esos botones que nos están llegando al sensor. Y por qué precisamente decimos que estamos observando el pasado. Y para eso vamos a tomar como referencia una estrella que está inmersa en la nebulosa. Esta Carinae, esta es una estrella supermasiva, alrededor de 130, 140 masas solares. Y precisamente por ser una estrella supermasiva, la temperatura del núcleo es superior a los 100 millones de Kelvin. Kelvin es una unidad de temperatura que en realidad, es decir, 100 millones de Kelvin o 100 millones de grados Celsius, grados centígrados, que es lo que manejamos directamente. Las diferencias son 273 grados, no hacen a la cuestión. Pero normalmente en ciencia y en astronomía se habla de Kelvin. Con semejante temperatura, estamos hablando del núcleo de la estrella, ¿no? Con semejante temperatura, las partículas atómicas se mueven libremente, no están ligadas a un átomo. Y se mueven con una velocidad y con una energía tan, tan, tan grande, que son capaces de superar una repulsión natural que existe y que entre las partículas de una misma polaridad eléctrica. Y eso es lo que se llama, eso es la fusión. La fusión termonuclear. Ahora, ¿cómo podemos imaginarnos lo que sucede acá en el centro, en el núcleo de la estrella? Se me ocurre que como una danza, un baile frenético, como con un ritmo impresionante, donde encontramos ahí a los electrones, protones, neutrones, positrones, neutrinos, y a nuestros queridos amigos, los fotones. Se originan en el núcleo de la estrella. Y en realidad, como dije, vamos a imaginarnos un baile alocado de esto. A los fotones los podemos definir como los despreciados del baile. Porque no encuentran una partícula que lo acepte como compañero durante mucho tiempo. Y lo intentan y lo rechazan. Lo intentan y rebotan. Y rebotan en cualquier dirección. Pueden rebotar hacia un costado, pueden rebotar hacia el otro, incluso retrocediendo hacia el centro de la estrella. Pero esa particularidad de ese comportamiento hace que al fotón desde que se origina le puede llevar hasta un millón de años alcanzar la superficie de la estrella, la periferia. Yo hablo de un fotón, pero en realidad, y representé un fotón acá, pero en realidad son miles y miles y miles y miles y miles de millones de fotones que se generan. Y ellos salen en todas las direcciones de la estrella, en todas las direcciones. Pero yo, por supuesto, para simplificar el gráfico, representé a uno. O sea, acá ya tenemos un dato desde que el fotón aparece hasta que llega hasta la periferia, la superficie de la estrella. En el caso de esta estrella supermasiva y por el tamaño que tiene, y otras particularidades que no vienen al caso del Cidad, en fin. Pero le puede llevar hasta un millón de años alcanzar la periferia. O sea, que acá ya tenemos un dato de vida del fotón. Una vez que él encuentra ese portón de salida, ahí comienza una carrera alocada, impresionante, a una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. Y tarda, viajando a esa velocidad, 7.500 años en llegar a la Tierra. Ahí tenemos otro dato, 7.500 años. Acá comento como dato que la luz se propaga en forma ondulatoria, transportando a los fotones. O sea, es una particularidad dual de la luz. Se propaga en forma de onda y transporta los fotones. Bueno, ya acá, ya como les decía, son infinidad, infinidad de fotones los que se generan y los que salen disparados en todas direcciones. Y una cantidad muy, pero muy grande de ellos, de los que salieron en dirección a la Tierra, encuentran un tubo orientado en esa dirección, que es nuestro telescopio. Vamos a suponer que es nuestro telescopio. Tiene, que tiene un espejo en el fondo, los fotones se reflejan, y se dirigen al sensor de la cámara. Cuando llegan al sensor de la cámara, estos fotones le pegan un empujoncito inicial a los electrones de la placa sensor, del sensor, y estos comienzan a moverse a través de las pistas de conexión, a través de los componentes electrónicos de la cámara. Encuentran el cable de conexión entre la cámara y la computadora, y esos pulsos eléctricos son transmitidos por él, hasta que llegan a la computadora. Y ahí se repite lo de las pistas de conexión, lo de los componentes electrónicos, y hasta que por fin tenemos una imagen en el monitor. Si consideramos, si los consideramos a los fotones desde el origen, desde que nacen, podemos decir que esa imagen se formó con fotones que se originaron hace un millón de años. Ahora, si consideramos la imagen a la nebulosa, debemos suponer que está alrededor de la estrella, porque esta estrella está inmersa, esta carinae está inmersa en la nebulosa, podemos hablar, o tenemos que hablar de 7500 años. Y es por eso que decimos que estamos observando el pasado. Esta es, digamos, como les decía, algo muy sintético, muy simplificado, del origen de la luz que nosotros estamos fotografiando, que estamos capturando una imagen. no sé si si hay algo por ahí que bueno, las preguntas que tenés. Vamos bien, Cacho, si querés pasar al telescopio, como no sé si tenés cielo. sí, le diría que sí. Yo voy, este, entonces, anda contando qué es lo que vas a hacer ahí. con. Voy a, voy a, voy a, voy a habilitar la cámara. Dentro de un ratito voy a apagar las, este, voy a ir apagando las luces. ¿Se sigue viendo mi pantalla? Sí, está perfecto. Ahí se vio que arrancó la cámara. Voy a ir apagando las luces para, este, sumar, para dejar de sumarle contaminación a esta entrada de luz al, 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 al tubo. Me ha Cacho tirando facha ahí, eh, que bonza la pantalla. es un poco más joven nomás, no seas malo, Ofito. Es que está listo. Este, dejame, eh, mover un poquitito. Ustedes están viendo ahí, bueno, esa sería la imagen, este, ahí estamos viendo cielo, ya, ya estamos viendo cielo, no, no, no hay nada. Lo que nos está mostrando, la, el telescopio. Yo lo muevo para que, este, se vea que, es realmente, la imagen que vamos a, a capturar. Ahí la, la estrella brillante, esa estrella brillante, es esta carinada, la que estuvimos hablando. Esa es esta carinada, a la que hacíamos referencia. Sí, señor. Ahora, este, voy a, voy a hacer una, una imagen, de 10 segundos, hizo 1600, Brian, después se va a explayar en este tema mucho, por eso yo, yo solo lo comento nada más, este, elijo calidad raw, para, es el, el tipo de imagen que se usa para procesar, eso va a llevar un poquito, va a llevar un poquitito más de tiempo, y vamos a ver, vamos a ver, a ver con estos valores, qué es lo que, este, qué es lo que nos muestra. Podés repetir, Cacho, dijiste 10 segundos, hizo 1600. 1600, sí, este, calidad raw. En realidad, en, en lo que nosotros vamos a ver en la pantalla, no hay gran diferencia entre, si fuera JPG, o en este caso, que yo, pero, pero sí, eh, tiene muchísima importancia a la hora del procesado, eso lo va a mencionar, este, eso lo va a explicar Brian, ahí se está viendo la, la imagen, que en este momento, este, dentro de todo el cielo está, por lo menos está pasable, pero, está bastante, bastante feo, en cualquier momento, se nos, se nos cubre, pero por suerte nos deja, este, tomar alguna imagen, este, estos serían los valores Brian, que vos vas a, que vos vas a manejar, hizo, 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 sí, ahí estábamos haciendo una prueba, eh, digamos, ahí uno ve la imagen, y se, se ve linda, pero uno siempre quiere sacarle, eh, mejor, a la imagen, entonces lo que uno tiene que lograr, porque, el, las, eh, imágenes del cielo, sobre todo cielo profundo, es luz muy débil, entonces lo que nosotros necesitamos, es ganar tiempo de exposición, cuanto más tiempo, exponemos la cámara, a, a la luz, eh, mejor resultado vamos a tener, en la imagen, mejor detalle, mejor, eh, información vamos a captar, pero el problema, es que no podemos dejar, en la cámara, a ISO 1600, por ejemplo, durante una hora, sacando foto, es decir, abrir el obturador, y durante una hora, sacar una sola foto, a ISO 1600, la cámara se prende fuego, por decirlo así, que se genera el ruido, el ruido informático, el, el sensor de la cámara se calienta, entonces genera ruido, por eso, lo que nosotros hacemos, es el apilado de imagen, y sacar, durante una hora, eh, en tomas de cinco minutos, o, o, eh, o en tomas de, de un minuto, por ejemplo, ir variando el ISO, eh, la configuración del tiempo, de exposición, eh, va a depender del equipo que uno tenga, si es con cámaras solas, si es con telescopios, si es a mucho aumento, bajo aumento, y, y siempre hay que ver, porque, por ejemplo, a ver, eh, pone, había 30 segundos, a ISO 800, esa, esa, esa era como la idea, real para fotografiar, pero si ahí le pondría a él, por ejemplo, hizo, eh, sí, tendría que irte a ISO 5000, que no lo vamos a hacer, no, no lo pongas, porque no vale la pena, pero, la, la imagen se quema, entonces, podemos mostrar, podemos mostrar una con un poquito más, así, digamos, 30 segundos, hizo, 800, para que, para que, esta imagen, de 30 segundos, a ISO 800, va a ser mucho mejor, que esta acá, que él sacó de 10 segundos, a ISO 1600, pero ya va a padecer, mucho ruido, claro, el ISO 1600, hay más ruido, Brian y Cacho, porque, bueno, después de esta foto, saca una foto, de 30 segundos, a 1600, y compárala, con la primera, que sacaste Cacho, poned las dos juntas, para que se vean, la diferencia, del ruido electrónico, más que nada, de lo que se quema, hagan eso después, o sea, después de esto, después de esta foto, saca una foto, a 1600 ISO, y de 30 segundos, entonces, ahí podemos comparar, la primera tuya, claro, porque vas a tener, el mismo ISO, el mismo ISO, y diferente, y más tiempo de exposición, y ahí se ve como se quema, déjame ver si puedo hacerlo, tengo que rescatar, de una carpeta, donde van a parar, las imágenes, ¿se te nubló? o sea, ¿se nubló? no, 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 hasta ahora no, dejálas abiertas, Cacho, dejálas abiertas, claro, dejá abiertas las imágenes, y sacá ahora una, sacá una, a 1600, ahí apareció, ahí apareció, la de 30 segundos, movela nomás, no, está, la onde, no, no quedan las dos abiertas, ah, no quedan, las guarda directamente, en una carpeta, si la saca, van a ver que la de ISO 1600, a 30 segundos, va a salir más luminosa, pero si uno la agranda la imagen, se ve, se ve más ruido, ni hablar si subimos a, a 3200, por ahí, Cacho, o Brian, no, no sé cuánta, la gente que está, que está en el curso, no sé cuántos saben, de fotografía, por ahí, Brian, explícale lo que es ISO, lo que son ISO, y, 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 y la relación con el tiempo de exposición, los dos parámetros que siempre se manejan, este, explícalo vos Brian. Claro. Si me permitís Brian, primero hay una pregunta, dice, Santiago pregunta, cuanto hay más tiempo de exposición, más se ve el movimiento de las estrellas, ya no se las ve como un punto, sino como una línea. Bueno, eso va a depender, si uno tiene seguimiento, o no. Si uno tiene, por ejemplo, una, solamente, ahí sale, la cámara, y, tiene un trípode, obviamente, no podemos hacer ya, a 15 segundos, ya se ve el movimiento, más de 15 segundos, se ve la traza de las estrellas. Que ahora, bueno, pero cuando veamos ese equator, vamos a ver que eso se puede acomodar un poquito. Pero, si uno quiere irse a más de 30 segundos, necesita una montura ecuatorial, que pueda ser el seguimiento de la rotación del planeta, sí o sí, porque si no, siempre van a salir como trazas. Y con una montura, con seguimiento, solamente seguimiento de motores, vamos a decir, con una buena puesta en estación, que después, lo que sea puesta en estación, y demás cuestiones, de equipos, de telescopio, sepan que pueden consultarnos, para asesorarse, que les vamos a dar información, para no entrar tanto en detalle, de la puesta en estación. Pero cuando mejor está puesto en estación, una montura con motores, se puede hacer exposiciones de dos minutos. Y eso va a variar también, si usamos un objetivo, o si usamos un telescopio. Si usamos un objetivo de 300 milímetros, ya con una montura con motores, podemos hacer exposiciones de dos minutos, sin problema. Ahora, si nos vamos a un telescopio, necesitamos, para hacer larga exposición, de más de dos minutos, necesitamos el autoguiado, que eso es otro telescopio aparte, con otra cámara, que corrige, busca una estrella, a través de un programa, que es, PHD2 Guiding, y con esa, elige una estrella, y la va siguiendo, y va enviando las correcciones, a la montura. Ya eso, ya es algo bastante complejo, que bueno, ojalá algún día más, podamos hacer algo más, enfocado a ese tipo de temas. Pero por ahora, vamos a tratar de arrancar, con fotografías con cámara, y trípode, y después vamos a ir avanzando, hasta monturas, con motor, no vamos a llegar al autoguía. Coméntame si querés, gradient, que haga algunas, digamos, para que se vea más, el problema de la contaminación. Cambiarle ahí, al ISO 1600. Voy a cambiar, voy a cambiar, para que sea un poquito más rápido, nomás, la imagen que nos vamos. Exactamente, lo que está haciendo el cacho ahí, es ir a JPG. Cuando nosotros vayamos a sacar, una foto, por ejemplo, como la que hace él, y la queremos compartir, enseguida sin procesarla, tienen que sacarla en JPG, porque, por ejemplo, una red social como Facebook, o Instagram, no les va a permitir subir un archivo RAW. El archivo RAW, es un archivo de imagen, más complejo, que tiene toda la información, es como el negativo de la foto. Entonces, los programas, pueden tener toda la información, que trae la fotografía. Por eso, cuando vayan a sacar fotos, para apilar, por ejemplo, es importante, que sea en formato RAW. Si es JPG, los programas, se las van a apilar igual. Es más, yo quiero también hacer un, llegar a hacer fotografía lunar, en el curso de este, con Registax, y eso sí hay que sacarlas en JPG, porque Registax, no lee formato RAW. Bien, respecto al ISO, muchos piensan, que si yo le subo el ISO, me voy de ISO, supongamos, de 800, me voy a ISO 12.000, la imagen va a salir mejor. Digamos, el que sabe fotografía, sabe que la, claro, se quema, ven que ahí ya se quemó, la imagen se quemó, y a su vez, si uno la grande, y ve la parte fina, de la imagen, se ve que hay ruido. Entonces, uno lo que tiene que buscar, es el equilibrio, de la imagen, cuando uno ir probando, prueba y error, de lograr un equilibrio, entre el ISO, y el tiempo de disposición, de no quemar la foto, de que no salga muy oscura, y, lo que la cámara, logre captar, va a depender, de la eficiencia cuántica, del sensor, por más que le suban el ISO, no van a lograr, conseguir más información, la cámara tiene un cierto límite, que es el sensor, la eficiencia cuántica, del sensor, no sé de mi cámara, por ejemplo, no sé qué eficiencia cuántica tiene, pero después vienen las, por ejemplo, las cámaras, dedicadas para astrofotografía, que tienen, las topes de gama, digamos, de las cámaras, dedicadas, tienen un 90% de eficiencia cuántica. Brian, ¿sí? Hay una pregunta, que quieren que aclare, lo que sería el ISO, si sería la sensibilidad. El ISO es la sensibilidad, la sensibilidad que uno le da al sensor, de la luz que le entra al sensor. Pero, ¿cómo? Se le varía la capacidad, digamos, de ingreso de luz. Claro. Que es el tiempo que, digamos, que, y eso va a variar también, con el, el tiempo de exposición. Por ejemplo, yo he sacado, yo siempre trato de hacer, sesiones de fotografía, de una hora. he hecho fotos de, de cinco minutos, no, de tres minutos, eh, hizo cuatrocientos, durante una hora, y he hecho poquitas fotos, y a su vez, he hecho en otras ocasiones, trescientas fotos, ah, hizo tres mil doscientos, y el resultado me da lo mismo. ¿Por qué? Porque el programa cuando procesa, tiene la, la información de trescientas fotos, eh, que también tiene la información, si fuesen cinco fotos, con más tiempo de exposición. Lo único que, bueno, la, la de, la de, supongamos, la de tres minutos, la de la imagen final es mejor. ¿Por qué? Porque no hay tanto ruido. Porque usé un iso más bajo. Que ahora después lo vamos a ver en unas fotos que yo tengo ahí, que se, se nota la diferencia. Después, otra cosa que uno tiene que tener en cuenta, que los programas lo necesitan, son las tomas de calibración. Los dark, los flat y las vías. Que los dark son las tomas oscuras, que uno tiene que hacer. Tiene que tener en cuenta, si uno saca una foto, por ejemplo, treinta segundos, ahí hizo tres mil doscientos, uno tiene que sacar los dark, a treinta segundos, hizo tres mil doscientos, con la cámara tapada, que no le entre nada de luz, y hay que tener también en cuenta, la temperatura de la cámara, para que ese dark funcione, para la imagen que tomamos, es que, tener en cuenta, por lo general, es, si ustedes están haciendo fotografía en una noche, que esa misma noche, hagan los darks. Para que la cámara, esté a la misma temperatura. Porque a veces, uno dice, bueno, lo hago mañana a la mañana, porque uno está cansado, desde noche, y ya quiere irse a dormir, entonces levanta el equipo, y mañana a la mañana, la cámara ya no tiene la misma temperatura, que en ese momento. Entonces yo les aconsejo, que los dark, tienen que hacerlos, en el momento. Y siempre, tienen que hacer, un equilibrio, de decir, del cien por cien, de las fotos que sacaron, por ejemplo, si sacaron diez fotos, tratar de sacar, cinco dark, o capas menos, con tres dark, ya tienen que andar. Si sacaron diez fotos, tres dark, ya es suficiente. Las tomas vías, las blancas, no, perdón, las vías, son las negras, también son negras, que se hace, con la cámara tapada, al ISO, por ejemplo, si sacamos a ISO 3200, pero a la velocidad, más rápida, que tenga la cámara. Vuelvo para atrás, los dark sirven, para reducir el ruido, el ruido del sensor, de la temperatura, que levanta el sensor. Y las vías, sirven para, eliminar los hot píxeles, que tiene el sensor. Entonces, se saca, con la cámara tapada, al mismo ISO, y a la velocidad, más rápida, que permita la cámara. Y eso también, si sacamos diez fotos, sacar el, el 50% de, de, de vías, porque aparte, son fáciles de hacer. Y después, las más complejas de hacer, son, los, los flat, que son las tomas blancas. En el caso, de hacerlas solamente, con la cámara, es bastante sencillo, porque, si uno está con el objetivo, de la cámara, porque, la, para hacer los flat, uno lo que tiene que hacer, es, al mismo ISO, y tienen que hacer, que la cámara elija, el tiempo de exposición. Y lo que se hace, es destapada, eh, una manera de hacerlo, es, apuntando al cielo, esto lo pueden hacer, en, durante el día, digamos, sacar un foto de noche, al día después, pueden hacer, eh, las tomas flat. Lo que sí tienen que hacer, es no, no haber desmontado, el objetivo, pero bueno, el objetivo de la cámara, siempre que al mismo lugar. Pero en el caso del telescopio, eh, no pueden mover la cámara, el telescopio, para que realmente, las, los flat sirvan, tiene que, si usted, la cámara quedó colocada, en una posición, tiene que, en el telescopio, estar colocado, en esa misma posición. Porque los flat, lo que hacen, es eliminar, el viñeteo, y el polvo, que pueda haber, en la óptica, eh, ya sea del objetivo, o en el, en el sensor, de la cámara. Eh, realmente son muy útiles, son difíciles de hacer, pero son, son útiles. Lo que se suele hacer, es, o apuntándolas, hacia el cielo, hacia el celeste del cielo, y que la, la cámara elija, el, el, el tiempo de exposición. ¿Para qué? Para que cuando veamos el histograma, de esa imagen, el histograma tiene que quedar al medio, ni muy expuesto, ni, 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 poco expuesto, digamos, que quede, bien expuesta la imagen, correctamente expuesta. La otra que se puede hacer, es dentro de, de la casa, es, elegir algo, a ver, me voy a cambiar de cámara, voy a compartir pantalla, ahí está Cacho compartiendo, ¿no? No, no, dejo, salgo. Ajá. Mirá, te estaba por preguntar eso casualmente, Brian, este, dejo, dejo de compartir pantalla. Bien, a ver si yo me puedo cambiar de cámara. Bien, y ahí te vemos, con el telescopio. Y, ahí está. Lo que se hace, sería colocar, yo, casi esto, pero tiene que ser algo blanco, tipo una remera blanca, y van a tener que envolver el, el objetivo que quede, una gomita, que no quede ningún tipo de pliegues, ni nada. Y lo que van a tener que hacer, es ponerla, por ejemplo, hacia, hacia una lámpara, y que la cámara, al mismo ISO, que sacaron la, 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 la fotografía, la, 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 la velocidad de obturación, digamos, el tiempo que, que le va a dar a la imagen. en el caso de, en el caso de, por ejemplo, mi cámara, no me permite, si yo le saco el objetivo, solamente en modo manual, me funciona. Entonces, si yo quiero hacerlo flat, con mi telescopio, no, no puedo dejar que mi cámara, elija la velocidad, del obturador. Entonces tengo que hacerlo yo manualmente, en manual, y bueno, tengo un programa de computadora ahí, que manejo la cámara, donde saco la foto y voy viendo el histograma, hasta que el histograma queda al medio. Ya cuando uno ve que el histograma queda al medio, y a ver si me cambio de pantalla, creo que estuve probando algunas recién. Recién estuve probando hacer acá algunos, ven que acá me da el histograma, tiene que estar, ven que hay, tiene que estar acá al medio el histograma, dar al medio. Ese creo que había sido la que mejor me combinó al medio, que era, bueno, no la tengo notada ahora. Por ejemplo, hizo 400 a 10 segundos, perdón, 1 sobre 10 segundos, o sea, bastante rápida era. Por las dudas, si no se entiende, pregúntenme, porque es bastante complejo, pero a la vez que lo que lo entienden, no es tan difícil, pero son tomas que son necesarias, a la hora de procesar las imágenes. Entonces tenemos. Te pregunta, Brian, te pregunta Paula, si es para calibrar la cámara. Claro, son tomas de calibración, que se le agregan a las imágenes light, para que el resultado final de la imagen sea mejor. Porque si ven, por ejemplo, en esta toma, se ve la parte oscura, que viene a ser que es el viñeteo de la cámara, que las cámaras tienen por cuestiones de la óptica. Y bueno, si abría alguna mota de polvo, también saltaría acá. Y he perdido fotos de noches geniales, porque el sensor de la cámara estaba sucio. Y parece mentira que una pelucita chiquitita, después te hace una mancha negra en la imagen. Entonces son tomas que, que en realidad yo las he obviado por mucho tiempo, a las tomas blancas, las flat, porque hay algunos programas que te ayudan a eliminar esas cosas. Pero si te queda una mancha blanca en el medio, perdón, una mancha negra te queda. De una mota de polvo, perdiste la imagen, la perdiste, porque no hay forma de eliminarla. Aparte yo siempre soy de, más allá de que uno haga el apilado, tratar de no exagerar mucho con el procesado, tratar de que la foto sea verdadera, no, digamos, como se dice, hacer plagio con la foto, de agregarle cosas, sacarle cosas, tratar de que sea algo verdadero. Brian, vos dijiste varias veces, viñeteo, ¿podés explicar lo que es viñeteo? El viñeteo, es cuando, ven que queda oscuro acá en el borde de la imagen. Sí. Eso viene a ser que, es porque, a ver, voy a tratar de cambiarme de cámara. Sí, está acá ahí. Ahí te vemos, ahí te vemos a vos. Con la cámara. El sensor, digamos, el objetivo es redondo, y el sensor de la cámara, es rectangular. A ver si se logra ver ahí. Bueno, ahí se logra ver. Entonces, claro, el sensor rectangular, recibe la luz del centro del objetivo, pero en los bordes queda oscurecido. Entonces, eso genera, ay que está complicado. eso genera el viñeteo. Es por el objetivo, que lo mismo hace el telescopio, estamos metiendo imagen, luz, a través de algo circular, a algo cuadrado. Entonces, termina quedando a los bordes de la imagen, oscuro. se le llama viñeteo. Gracias. Brian, también, hace un ratito hablaste de hot píxeles, los píxeles quemados, también, que son eliminados con los dark. Comenta eso también. Los hot píxeles son píxeles que están muertos en el sensor. Son píxeles que están, que no funcionan, que siempre van a estar ahí en la cámara, digamos. Por eso, cuando uno hace las vías, o offset, también se llaman, que son las tomas negras con el objetivo, con el objetivo tapado, con el objetivo tapado, al mismo ISO de los light, y a la velocidad más rápida, porque eso, ve dónde están los píxeles que no funcionan. Que venía a ser como píxeles muertos. No sé si a alguno le ha pasado, que en la notebook le queda algún píxel, que se ve que está quemado. Bueno, sería lo mismo. Lo mismo, si hay un píxel que no está funcionando. Ajá. Como comentario, en las fotos que pueden sacar ustedes, que saca uno, si la empiezas a aumentar, llega el momento que se empiezan a ver puntitos, puntitos rojos, y estos son los píxeles muertos. Sí, porque, o sea, es algo normal, lamentablemente es algo normal. Si ven las especificaciones de cualquier cámara, de cualquiera, va a decir, el 99,9% de los píxeles en el sensor son utilizables. Siempre, siempre van a ver uno, dos, tres, con suerte, píxeles rotos, quemados. Es imposible de que algo, que es tan chiquito, a no ser que sean cámaras especiales, por supuesto, pero lo que uno puede comprar, conseguir, siempre van a tener algún píxel, y la única forma de eliminarlas es con eso. Claro. Es trabajo adicional, pero las tomas, cuando uno empieza a ser procesado, realmente, uno ve el resultado. Incluso con Sequator, que es uno de los programas que vamos a ver, podemos hacer sin tomas de calibración. Que bueno, Sequator, por ejemplo, no usa vías, usa solamente Dark, y las Offset, las tomas blancas. No, perdón, las Flat. Encima hay que acordarse cuáles son cada una, los nombres también. Pero bien. Ahí estaríamos con eso. Cualquier cosa, pregunten si no se entendió por qué hacemos el apilado, que es para reducir el ruido de la imagen. Por eso hacemos un apilado de, y también necesitamos captar tiempo de, de exposición, porque son, lo que estamos fotografiando son objetos, objetos débiles. Entonces necesitamos más tiempo de exposición para lograr captar más información y revelar una nebulosa, por ejemplo, una galaxia y demás. Entonces necesitamos hacer la larga exposición, o sea, de una hora, incluso hay gente que desde ciudad hace siete horas, es decir, esta noche saca tres horas, guarda el telescopio de la misma posición, mañana va de vuelta, lo que saca otras horas más, y después termina siendo un apilado de siete horas. Esas imágenes obviamente son geniales. Pero bueno, hay que estar siete horas fotografiando el mismo objeto. Bueno, voy a dejar de compartir, no, no voy a dejar de compartir nada. Les voy a mostrar ahora qué podemos fotografiar. Lo primero, a la luna, lo más sencillo. ¿Con qué puedo fotografiar a la luna? Con la cámara, o también podemos ir a las cámaras SD, pero con la misma cámara reflex, y teniendo un objetivo de 200 milímetros para arriba, para poder obtener un detalle. Por ejemplo, esta imagen, es con esta cámara, la Nikon D5300, a foco primario, en el telescopio. Ahora vamos a ver después qué es foco primario. Sí, el cacho lo explicó hoy, pero yo les voy a mostrar el anillo T y demás como se coloca. Fotografía lunar se puede hacer con un telescopio y el celular. Es muy sencillo de hacer, porque la luna tiene suficiente luz, entonces uno, a pulso, los que están baqueando como yo pueden hacerlo a pulso, o si no, vienen soportes para celulares o se pueden fabricar con impresora 3D o los que son como yo, con metal, también se fabrican. Para poder acoplar, sería el celular, le voy a dar la camarita, el celular al ocular. Este es el ocular del telescopio, ¿no es cierto? Y uno tiene que ahí con la cámara ir buscando, buscando hasta que la encuentre la luna y puede fotografiarla. Esa sería una de las formas más sencillas. Además, se puede hacer con el celular, sacar varias imágenes y después hacer un apilado de imágenes con registrarse, que eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, a ver. Esta sería la luna, sí, es una foto, no me acuerdo cuánto sería, pero sería, yo siempre para la luna trato de usar ISO 100, no voy a más de eso. y la velocidad, como tiene tanta luz, esta debe ser a 1 sobre 200, 250 más o menos. Que eso también varía, depende del equipo que tenga. Esta es la misma imagen, pero ya está con Photoshop, lo único que hice fue, digamos, esto es, originalmente era una foto RAW, que ya tiene la información de la imagen y yo al tener la foto RAW, puedo saturar los colores, esto es solamente saturación de los colores y contrastarlo un poquitito nada más. Simplemente es la, su conexión es inestable. Está bien, está bien, te escuchamos y vemos bien, ¿eh? Bien. Bien, ahora sé que como la otra vez, que como 15 minutos hablando solo. No, no. Bien. Entonces, esta foto es fácil de hacer, también se puede hacer con JPG, pero preferiblemente formato RAW para poder lograr más detalles. Bien. Esto es lo que yo les digo que se puede hacer con el programa Registax, bien, que esperan que ya tiene más detalles, ya parece más, no es tan como pintada como esta, sino parece más real hasta acá. A ver si la puede aumentar, un poquito perdió con la pantalla. Vayan, esos colores es usar la información que tiene el RAW, o sea, la imagen. Claro, exactamente. Estos colores salen, son reales de lo que capta la cámara. ¿Vieron que ya tiene más detalles? Giovanna te pregunta por el efecto 3D, Brian. Ahí ya llegamos, esta todavía no es. Bien, estos son, encima, cuando saqué esta foto, había como una bruma, o sea, que no era una noche perfecta, son 20 fotos apiladas con Registax, y después se va a Photoshop y se hace un poquito el contraste de los colores. Esto está muy lindo para hacer, es fácil de hacer, así que eso podemos verlo después. Pero ven que ya tenemos más detalles de la luna. Y también se puede hacer con el celular, porque como les dije, el programa, perdón, me voy a retractar, yo les dije el RAW, pero esta es en JPG, porque Registax no acepta el formato RAW. Entonces a las RAW las pasé por Photoshop, las retoqué un poquitito y después las apilé con Registax convertidas ya en JPG. Y después volví a Photoshop a retocarla y suavizarla un poquito. A ver, podemos, no me va a dejar correr. Le pregunta Marta si está hecha con la máquina más el telescopio o solo con la máquina de fotos. Con la cámara acoplada al telescopio, a foco primario. Ahí estamos. Bueno, esta es una de las lunas en 3D. Esto es algo que empecé a hacer hace poquito que me encantó. que si bien si la agrandamos esta imagen no está perfecta porque ven que acá hay como una distorsión. Aparte, como les dije, esta es la misma imagen que usé hace un... que les mostré recién y esa noche había como una bruma por eso salió como toda una bruma en la imagen. Para hacer esta imagen ya es un poquito más trabajosa, hay que primero tener una foto de la luna llena y después sacar una foto de la luna en fase. Y siempre hay que tratar de que sea dentro del mismo mes. por ejemplo ahora dentro de unos días va a ser cuarto sacar la foto de ese cuarto guardarla hasta la luna llena sacar otra foto. ¿Por qué? Porque la luna tiene un momento de pandeo. Si bien nosotros siempre vemos la misma cámara a veces los bordes por ejemplo este cráter a veces está más acá porque la luna pandea un poquitito en su movimiento entonces se pregunta Gustavo si sería HDR es HDR exactamente hay un HDR que se hace con Lightroom este es un HDR hecho con Photoshop y se hace con capas a través de las capas que eso también va a aplicar lo que es HDR si después por eso está bien yo para y claro y después bueno que uno hace la conclusión encima estas fotos están incompletas porque yo no terminé todavía los procesados de estas imágenes de que uno puede lograr ponerle el fondo al fondo de estrellas y demás hacer que esté el brillo acá a la vuelta pues ya eso ya es más trabajoso pero es parte de lo mismo trabajo que se puede hacer esto empecé a hacer hace un mes que empecé a hacer este tipo de fotos así que me pareció muy lindo agregarlo al curso esta es otra luna HDR y es lindo el efecto que tiene pero si ven por ejemplo acá es como que si no está bien alineada la imagen pero dentro de todo como eran estas son fotos de archivo que yo tenía son del 2019 y creo que otras del 2018 que coincidió que en el mismo periodo la luna no estaba tan corrida de lugar sino los cráteres nunca coinciden lo que nosotros tenemos que lograr es que los cráteres coincidan bueno esto ya es la luna con gran aumento y esto está sacado con la tengo acá puesta en un soporte casero con esta cámara que esto es en la cámara CCD que es con la otra cámara que me ven que la tengo ahora se sacaría este objetivo que tiene y a través del adaptador de 1 a 25 de pulgada se adapta al telescopio y se hace videos este tipo de imagen está hecha con videos de la misma manera que se hace fotografía planetaria es otro tema también y bueno vamos a tratar de verlo por ejemplo para este tipo de imágenes de la luna se les puede decir en alta resolución o de gran aumento tenemos un problema cuanto más aumentos vamos nosotros más nos acercamos a los objetos en el cielo por ejemplo la luna o los planetas que los planetas es una estrellita a simple vista pero que cuando uno la aumenta se ve el planeta uno lo que hace es agrandar y tenemos el problema de la atmósfera de la tierra y la atmósfera de la tierra hace turbulencia cuando uno observa ve que la la imagen se mueve como que se hierve parece y eso es turbulencia de la atmósfera entonces para lograr si sacamos una foto única va a ser movida por esa turbulencia entonces lo que se hace es hacer videos de esos videos se puede ir procesarlos en Registax o hay otro programa que es Autostacker que mejora mucho y hace más rápido todo el proceso selecciona los frames digamos del video separa ese video en frames uno puede elegir los mejores frames y el programa lo que hace nos va a apilar todos esos frames en una sola imagen final después vamos a ir a Registax donde vamos a tocarle los wobblets que eso vamos a ver después más adelante donde vamos a poder resaltar el detalle de la imagen y por lo general no necesitamos ir a Photoshop y después ya el programa ya es suficientemente bueno no necesitamos tanto Photoshop es más yo Photoshop empecé a usar ahora hace poquito nunca fui muy amigo de Photoshop bueno acá hay otra foto más que creo que es la que tengo atrás esto sería foto planetaria la foto planetaria se hacen con las cámaras SD se pueden hacer con las cámaras vuelvo a la otra camarita se pueden hacer con estas con las cámaras reflex se saca el objetivo se usaría el anillo T este es el famoso anillo T que acá yo lo tengo con el adaptador de dos pulgadas este es el anillo T que tiene los encastres del objetivo entonces uno uno lo calza acá en la cama uno lo calza ahí y ahí calzó ahí ya estaría calzado si yo le enrosco este que es el de dos pulgadas yo me iría ya directamente al telescopio a foco primario cierto yo saco la tapita ahí y colocaría importantísimo Brian así como hoy saca la imagen de fondo para que para que se vea bien lo que estás haciendo bien importantísimo no hacer lo que yo acabo de hacer ahí van a ver pero Leonardo él está compartiendo pantalla se está viendo la pantalla completa la imagen de fondo se va a ver también tendría que dejar de compartir para poder sacar ese fondo que tengo ahí por eso no pero digamos estamos viendo creo que todos están viendo están viendo la imagen del telescopio completo si bien no tienen que hacer esto dejar esto esto suelto si se les cae la cámara yo los quiero ver siempre están en la correa a darle buscarle la vuelta para que por lo menos si se suelta que quede colgando y no así tampoco si no que la pasan por este lado o buscan la vuelta de que si se llegaría a zafar la cámara no vaya a ir al suelo por favor porque alguien me pasó una vez y es feo y se sacó pero bueno las cámaras las reflex suelen golpearse y se mueve algo dentro del sensor y no funcionan más entonces siempre hay que tratarle asegurado a que la cámara no se vaya a caer bueno esto sería a foco primario para los que no conocen de telescopio o están interesados en más adelante adquirir un telescopio sepan que pueden comunicarse con nosotros nosotros los vamos a asesorar para que no malgasten su dinero es muy importante porque para malgastar hay mucho así que hay que tratar de ir a lo que nos conviene bueno vuelvo al siempre tratar de manejar la cámara hacia abajo de evitar que no entre polvo no hagan lo que yo hago de poner el anillo T y enroscar porque a veces las rojas pueden haber un poquito de limadura esa limadura puede entrar en el sensor siempre tratar de y si tienen una perita tratar de siempre limpiar ¿verdad? no sean brutos como yo anillo T y me puedo ir este adaptador de 2 pulgadas para los telescopios más pequeños viene el adaptador de 1,25 ¿verdad? y ahí iríamos a foco primario a 1,25 bueno no lo voy a enroscar ahora pero se enroscaría acá y quedaría a 1,25 ahí a foco primario a 1,25 bien si uno quiere ir a planetas o a la luna ver los cráteres hacer una foto de los cráteres se puede adaptar al anillo T el barlow de 2 pulgadas los barlow son duplicadores vienen perdón dije barlow de 2 pulgadas barlow 2 por vienen de 2 por de 3 por de 5 por esto ¿qué quiere decir que es 2 por? si yo tengo este telescopio que es 1200 milímetros de distancia focal o sea largo del telescopio me lo va a llevar a 2400 milímetros de distancia focal es bastante bastante el aumento aunque para planetaria no es suficiente pero bueno uno puede adaptar ahí y ahí ya iríamos al doble de la focal del telescopio ya con esto se puede hacer fotografía planetaria pero el planeta va a salir muy chiquitito y uno lo que tiene que hacer en planetaria es agrandar bastante el planeta para poder verse mejor si no otra opción más es la proyección de ocular ¿es este otro aparatito acá? ¿sí? hay dos preguntas primero dice si tiene más viñeteo el de 1.25 pulgadas sí tiene más viñeteo es más el hasta el adaptador de 2 pulgadas tiene hace viñeteo porque si uno ve la diferencia ahí está la diferencia este es el anillo T vieron que el diámetro es más grande y este ya tiene como una roja interna que ya me produce viñeteo que ya estoy por volar en el torno ahí para que no haga tanto viñeteo y bueno y después otra consulta es que después pasemos los contactos bueno va a haber un grupo de whatsapp también entonces para adquirir un telescopio avisa Santiago y Fernando dice usar el adaptador 2x provoca mucha pérdida de calidad o aberración en la imagen pregunta va a depender de la calidad del barlo hay barlos que son de mala calidad este dentro de todo es una calidad bastante aceptable pero digamos suelen tener cromatismo es decir que cuando uno ve una imagen una estrella o un planeta de un lado hace color rojo y de otro lado hace color azul eso es por aberración cromática que eso va es por la calidad de las ópticas yo siempre trato de evitar usarlos porque si yo veo que le baja la calidad a la imagen aparte bueno ya teniendo una ccd que es la que estoy usando ahora que es la que están viendo ahora encima estoy en el programa este que están viendo en pantalla es el programa que se usa para hacer fotografías como la luna que está detrás de mí o fotografía planetaria pero los barlos sí incluso la proyección de ocular después qué pasa uno al duplicar la distancia focal con el barlo achica la entrada de luz digamos cuanto uno más distancia focal tiene menos luz entra al sensor de la cámara que en el caso de planetaria o de la luna no necesitamos tanta luz como para ser profundo y después tenemos Brian te quería decir que ya llevamos una hora y un poco más como quiera redondeando pero cuando vos digas yo detengo el video la grabación para ser prolijos bien si o no porque se va a ir largo bien entonces sigo mostrándoles qué podemos fotografiar bueno planetas que eso lo vamos a ver después también cómo va a ser se hace el video que depende también de la calidad del cielo estas noches que hice estas fotografías fueron hace dos semanas atrás de madrugada no había muy buen muy buen cielo entonces la imagen final no es buena porque esto se hace a través de video bueno fotografía solar quería hacer un paréntesis acá que también se puede hacer esta se hizo igual que la que la imagen de la luna por ejemplo importantísimo el filtro solar que siempre sea de tapa del telescopio o un filtro solar de tapa para el objetivo sí porque si no tenemos el filtro solar nos daña la vista o daña la cámara bien bueno esta es la foto del eclipse que esto es ya como estaba la luna adelante se saca el filtro y quiero llegar a esta ¿vieron qué linda foto? esta es la vía láctea voy a tratar de estos días salir para poder hacer un par de fotos para enviarles para procesar esta imagen que están viendo son 20 fotos apiladas con 10 que las vamos a probar a hacer con secuator y es solamente con la cámara con la cámara en 18 milímetros y usando el trípode no tiene seguimiento ni nada es la cámara y el trípode fotográfico ya con estos y después simplemente con un programa como secuator se puede hacer un apilado y revelar más detalles en la imagen Brian pregúntalo Isa ¿qué cámara reflex recomiendas para comprar para sacar al cuerpo celestes? para hacer fotos desde el cielo profundo la más cara que puedas comprar hay una hay una realidad yo uso Nikon porque bueno era una cuestión familiar compramos una Nikon pero las Canon son mejores hay más software más soporte para las Canon entonces yo recomiendo incluso para hacer fotografía planetaria hay un un programa que se mete en la tarjeta de memoria y te usa te ayuda a usar el zoom de la del Live View para grabar videos entonces podés ya con un Barlow lograr agrandarlo el suficiente un planeta para hacer fotografía planetaria pero cámaras hay una gama amplia para que comprar y sobre todo si son full frame es mejor todavía la full frame que tiene el sensor el más grande que viene es mejor todavía bueno y acá ya pasaría un poquito a cielo profundo lo voy a pasar rapidito que esto es una de las fotos que vamos a procesar la nebulosa del águila acá está la nebulosa del águila agrandada esta está procesada solamente con secuator yo les voy a pasar las imágenes y ustedes van a tener que procesarla en la clase que viene perdoná un poquito Brian ahí bueno Eloisa pregunta si la Canon 6D alcanza no Cacho Cacho está usando una 6D no una 7 una 7 Cacho estás por ahí si una 7 7i si Eloisa tienen que ver que les permita un buen rango de sensibilidad de ISO por ejemplo yo ya estaba en venta una cámara una Nikon usada una D80 cuando la entro a ver la D80 el máximo que llegaba era ISO 1600 y permitía un plus de ISO 3200 eso no es suficiente para fotografía estas cámaras llegan hasta 12.000 de ISO obviamente no vamos a sacar nunca ya ISO 1600 sería hasta ahí ISO 3200 yo lo he hecho pero ya la imagen no es buena pero tratar de que la cámara tenga un rango de ISO lo suficiente y como les digo traten de investigar de la cámara que van a comprar tratar de investigar la eficiencia cuántica es lo más importante la eficiencia cuántica que tiene la cámara cuanto más eficiencia cuántica tenga mejor porque es más sensible eso significa que es la sensibilidad del sensor es lo que tiene que ver una cámara para fotografía nocturna que tenga mucha eficiencia cuántica bien bueno estos paso fotos que bueno vamos esto por ejemplo es una foto muy complicada porque es desde la ciudad y vuelvo de vuelta a hacer un paréntesis acá desde ciudad son recomendables los filtros de pulición lumínica estos se colocan el anillo T el adaptador de 2 pulgadas vienen para 1.25 también y el filtro que estos filtros nos ayudan a filtrar bastante la contaminación lumínica ya las luces LED la luz blanca de las LED ya eso no las podemos filtrar con ningún tipo de filtro los filtros son caros pero bueno valen valen la pena usarlos Brian Gustavo pregunta que dice que hoy en día hay CCD dedicadas que son mejor que las Reflex exactamente eso quería llegar al final la CCD esta por ejemplo la que mostré recién es una CCD para planetaria o autoguiado pero vienen las CCD o los CEMOS refrigerados que es igual a esta lo único que tienen un cooler atrás son más grandes tienen un ventilador y uno puede bajarle porque la cámara cuando está fotografiando estas Reflex suelen levantar temperaturas bastante altas de 30 grados incluso más en cambio uno a una cámara refrigerada a una cámara dedicada para astrofotografía uno puede bajar a menos 20 grados incluso un poquitito más en algunas cámaras o sea que imagínense la diferencia de imagen final que tiene una cámara que uno la puede enfriar enfriar el sensor lo que uno hace es enfriar el sensor de la cámara y después si uno quiere ir a fotografía ser profesional profesional sacar las mejores fotografías tiene que irse a cámaras refrigeradas y monocromas y usar ruedas de filtros RGB incluso sacar en banda estrecha como oxígeno 3 hidrógeno alfa que son otros temas es bastante complejo pero más adelante vamos a llegar yo te diría si hacemos una hora y cuarto si querés ir redondeando si estaríamos ahí yo después les voy a pasar las imágenes y bueno vamos a empezar a trabajar los programas y les voy a pasar los enlaces para los programas Brian ¿tenés a mano la foto que sacaste de paisajística el otro día? sí para mostrarla las iba las iba a agregar y me parece que me olvidé ah bueno lo que les va a enseñar Brian lo que vamos a aprender con suerte es también el procesamiento de señales para fotos astronómicas o paisajísticas es el mismo que el que va que el que que se hace prácticamente para fotos de espacio profundo ahí Brian sacó el otro día unas fotos hermosas que se ven las que se ven las estrellas sobre claro digamos se sacaría por ejemplo de esta imagen se dejaría la cámara con el trípode esta creo que es la imagen es una foto raw solamente podemos hacer sacar esta foto y congelar el suelo y hacer que resalte muchísimo más el captar más información de las estrellas y a su vez si estamos durante una hora sacando ahí después podemos hacer la traza de las estrellas las Star Tries que se llaman Star Tries algo así que bueno eso voy a tratar de conseguir buenas imágenes ahora que estamos en luna luna creciente recién ahora aprovechar ahora el cielo para sacar imágenes para poder pasarlas después comentamos la idea por si no todos la saben que durante entre mañana y pasado entre mañana y el martes le vamos a enviar el programa el Sequator y un conjunto de imágenes que va a elegir Brian y el sábado que viene se va a trabajar sobre esas o sea se va a empezar a trabajar todos en conjunto sobre esas entonces se va a hacer todos los pasos en forma este como es unido o sea cada uno va a hacer los pasos de tal manera de que lo vayamos que todos aprendan cómo hacerlo así que capaz hasta lleva más tiempo el sábado que viene bueno detengo la grabación aquí si te parece bueno no